¿Por qué fue el diputado federal? Que son ahora compañeros míos en la campaña, Alex LeBarón diputado, seguí aprendiendo. Entonces, claro que están incluidos, desde luego que están incluidos, antes de que me lo pidieran, pues yo ya tengo incluido a toda la región para empezar por aquí. Vamos a hacer una promoción industrial. Tengo experiencia en eso. Lo hice en Juárez. Me dediqué a promover una mayor inversión hacia la ciudad. En realidad, me asocié con el alcalde del Paso, porque por cada siete empleos que se genera en Juárez, se genera uno en el Paso. Y él iba en el interés de conseguir ese uno. Íbamos los dos a promover inversiones hacia Juárez. Y luego ya el rebote, les toca a ellos una parte. Gracias. 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 Gracias.